¡Suscríbete al canal! Quien sin sospecharlo, le cambiará la vida. Cuidado, Zazá. Juan Ángel. He venido con esa maromera. Me voy a matar. Valentina está viviendo con nosotros en nuestra casa, como debe ser. No podemos olvidar que Valentina es la legítima dueña de la casa Villanueva. Bueno, ¿tú sabías que esto iba a pasar algún día? No sobre mi cadáver negro. Porque yo me casé con Villanueva y yo también tengo derecho a serenciar. Yo quería que Valentina se fuese a vivir conmigo. Eva, por más que sea, era mi hermana y yo sé que ya le hubiese gustado. Vamos, Zazá. No te olvides que Valentina también es mi sobrina. Y es lógico que la lleve a vivir a mi casa. ¡Pierro! ¿Y esa tonelada qué? No cuida tus palabras, Román. Ay, Orestes. A ti lo que te está quedando es grandioso el bochinchito de esos que tienes con la burda. No se te ocurra llenarle la cabeza a tu padre con esos disparates o lo vas a lamentar. Tú no tienes idea de lo que yo soy capaz de hacer. Y ahora quítate. ¡Loca! Yo siempre he tenido la sensación de que tú sabes algo de mamá. No sé, algo que no quieres decir. Todo está listo para que vuelva la reina. ¡Que nadie se me acerque si no la mato! ¡Auxilio, auxilio! ¡Es que un loco me quiere matar! Es que yo me voy a morir, chico. ¿Cómo se te ocurre a ti decirme que este criminal es un policía? Ah, pues. Y de los mejores, señorita. En la primera ocasión de peligro vienes y te agarras al primer caramelote que te pasa por el frente. Caramelote amargo, Jordi. Es normal que esa mujer no te tocó a ti. Mira. ¿Qué tal? ¿Cómo me queda este vestido? Orestes. A mí me parece que Orestes se está enamorando de la gorda. Te daré, entre otras cosas, aventuras peligrosas en las que te arriesgues a vivir siendo feliz. Me darás, entre otras cosas, aventuras deliciosas en las que me arriesgaré a morir. Y seguiremos siendo quienes dicen la verdad, que vamos descubriéndonos con naturalidad. Dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar. Poco a poco se me caen los besos en tu piel, mientras que mis manos quieren conocerte bien. Y en tu pecho un temblor delata tu intención de caer en la tentación. Y en tu pecho un temblor delata tu intención de caer en la tentación. Gracias.